Hola a todos, soy Octavio y el día de hoy estoy aquí en San Diego en la Convención Mundial de Ejercicio para Entrenadores, Maestros de Aerobics y de Yoga. La convención se abre el día de hoy y estamos atendiendo 10 mil o 20 mil personas, entrenadores, en los cuales venimos a certificarnos, venimos a entrenar para aprender todo lo nuevo del ejercicio, y todas las nuevas pensiones y las nuevas educaciones para ser profesional en el ejercicio. También todos los equipos y todos los nuevos materiales de lo último y de lo más sofisticado en el mundo del ejercicio. Estaremos aquí por cuatro días certificándonos y tomando entrenamientos para traer muchos nuevos ejercicios y muchas especialidades para ustedes y mis clientes. Gracias.